Y aquí directamente desde la 30.5 DJ Boniatillo le presenta la nueva producción de estos exponentes de la ciudad de Miami Eddie K, Marlo Fernández y Richie Rich representa Ven y dime ahora que estas esperando Ven y representa como lo hago yo Y de esta manera te estoy invitando Marlo A que vengas conmigo Rumberito vaya conmigo Y de esta manera te estoy invitando A que vengas conmigo My whole fucking style is unique Dime lo que sienten Hablen y comenten Esto es pa' mi gente Pa' que representen He let us in So we kickin' the dough I'm the new generation Of Cubans with flow Let em know Betty lift the fuse on my blow We walk in Grab the money and go Me voy a echar A los cubanos Pero un poco más cubano Estoy aquí metiendo manos Con los multinacionales No digas que tú la echas Y sube pa'l escenario Dale si quieres aprovecha Y representa a tu barrio No digas que tú la echas Y sube pa'l escenario Dale si quieres aprovecha Y con la fecha En tu calendario Dale ya Saca lo malo pa' afuera No quiero negatividad Dale que la gente te espera Y si no te apuras El tren se te va Me toca hacerlo Es mi responsabilidad Voy a pasar así Que tenga la amabilidad Dios me dio ese don Y la habilidad De este palabreo Sin haber pasado La universidad Mucho gusto Llegó la verdad Check the flavor Con la calidad de un Maybach Un gordito No tengo six pack Un guerrero De nuevo viene Haciendo el comeback Tonto free Yo como Toronto Donde quiera la ponto Yo ando como Juan Que me despe tronco Dímelo honco Te gusto mi receta La de sacar la bola del planeta No digas que tú la echas Y sube pa'l escenario Dale si quieres aprovecha Y representa a tu barrio No digas que tú la echas Y sube pa'l escenario Dale si quieres aprovecha Y pon la fecha Y pon la fecha En tu calendario Dale ya Sácalo malo pa' afuera No quiero negatividad Dale que la gente te espera Y si no te apuras el tren Y si no te apuras el tren se te va Sácalo malo pa' afuera No quiero negatividad Dale que la gente te espera Y si no te apuras el tren se te va Adentro My love Gay Pro Edica Richie